Información para ustedes, una mujer fue detenida por robar pertenencias de una persona que se encontraba hospedada en un hotel de Guayaquil. Veamos esta información de inmediato. Esta ciudadana de 35 años es acusada de haber sustraído 300 dólares, ropa y documentos personales de una mujer que los había dejado en la habitación del hotel donde se hospedaba, ubicado en la Florida, norte de Guayaquil. La sospechosa habría roto la cerradura de la puerta para ingresar al dormitorio. En el momento que nos dan la alerta del robo, nosotros vamos a verificar mediante los videos de las cámaras de seguridad del hotel, se pudo identificar a la persona, la cual se encontraba en los exteriores, dos cuadras más adelante del hotel, tomando un taxi para proceder a darse la fuga. Al ser detenida, tan solo se pudo recuperar una parte de lo robado. El dinero no ha aparecido. El dinero, dice la señorita, que no lo tiene en su poder. La mujer justificó su accionar asegurando que lo hizo por necesidad. Informó Celeste Dueñas. Nada justifica. ¿Usted cree que será la crisis? Pero, sí. ¿Usted cree que será la crisis? Es la crisis. Es la crisis. Pero no justifica. Pero también va acompañada de la mañocería. Claro, pues. Yo no, pues, porque estoy en crisis, yo no voy a meterme a robar, pues. Porque si usted está en crisis, yo le robo lo suyo porque yo estoy en crisis. Ajá. Usted también se queda en crisis, pues. Lógico, pues. Es una crisis en cadena. Es una crisis en cadena. Y se ve raro porque es una mujer. Discúlpame, la mujer no mantiene a Juan Párez. Tiene la posibilidad de poder trabajar en algo honrado. Tiene buen cuerpo, tiene lindos cuerpos. Hay que ver. ¿Sí o no, tío? Hay que ver la necesidad. Habrá que ver. Pero tiene buen cuerpo o no tiene buen cuerpo. No le he visto bien. Me fallan un poco los lentes a esta hora del día. Pero puede... Un poco pulita, tío. No, nada que ver. ¿Sí tiene? No. Para recuperar más de 300 dólares. El policía está mejor. Dale en serio, pues, tío. Lo que digo es que... Pero los valores son los importantes. Claro. Yo creo que ella tiene el cuerpo para poder trabajar sin ningún tipo de problema. O sea, no estamos, por si acaso, trabajando en el trabajo honesto. Algo lícito. Algo lícito. Por no estar robando un hotel. Buenos brazos. Tiene buenos brazos para lavar unas tres, cuatro tiendas de ropa. No vas a hacer los 300 dólares en el mismo día, pero sí lo puedes hacer en una semana. Y te evita de problemas. No es tan fácil. Hay que ver. Habría que ver cuál es la necesidad de esta mujer. Sí, pero tío, la gente quiere la cosa fácil. Yo de repente me meto a defensor público. De repente me meto a defensor público. A veces lo veo como muy suavecito, tío. Exacto, claro. Lo vi como hoy día al aire. Lo vi como esos quesos... Esos quesos... ¿Qué pasó, tío? De la tosada. La leche de la tosada. Esa pérdida de Barcelona lo tiene medio entulzado. No, no ha perdido el equipo. Ese café descafeinado. Tío, ¿qué pasó, tío? Ya no me pregunte. Escúcheme. Póngase que la señora tenga un hijo enfermo, muy enfermo y necesite esa plata. Póngase. Usted me va a decir, trabajando lo gana, pero es que trabajando no lo gana tan rápido como cogerlo. Eso es verdad. Aunque no estoy justificando que la señora lo haga. Cuidado. Cada persona es un mundo y cada mundo tiene una necesidad. Usted lo sabe porque lo ha vivido. O haya prestado... Usted lo sabe porque lo ha vivido. Así es. Yo lo sé porque lo he vivido. Así es. O haya prestado al chulco. Y tiene que pagar. Y esos van y se presionan. Yo lo sé porque lo he vivido. Usted no sabe porque lo ha vivido. Usted lo sabe porque lo ha vivido también, don. Por supuesto. Estamos en este mundo, como dice la canción, las cuarenta, ¿cómo se llama? Las cuarenta. Decí a mi abuelita, el que no la tiene de angas, la tiene de mangas. Eso. El que lo tiene de inga, lo tiene de mandinga. Correcto. O sea, es otro de inga. No, lo mismo dos tazas de té que servise un café. Ay, ese ya es... Ese es una vieja ridícula ya. Ese es el inventante, dulce. No es lo mismo que una cinta negra. Lo que sí es que... Usted hizo de hanga y... Y manga. Y yo hice de inga y mandinga. Él no quiso que digas atrás y dices, una taza de té con café, ¿no? No, como que si no, ¿no? Claro, pero no lo mismo dos tazas de té que una taza de café, por ejemplo. ¿Qué es eso que es un dicho? Pero, hijo, eso era bonito. Ah, eso era bonito. Eso era bonito. Pero mal con la chica. Pero eso no es de tu abuelita. Se quedó de año tu abuelita o tú no escuchaste bien el dicho. Se quedó de año la abuelita o él no escuchó bien el dicho. La abuelita no es de cerebro, ¿no? Se quedó de la abuelita. Che, que te muestra. Me está dejando mal. Yo nunca te dije eso. No es lo mismo Paloma San Basilio que... Seguimos informando.